A propósito de la Semana de la Movilidad en la Perla del Pacífico y el Día Mundial sin Automóvil, la Municipalidad de la Ciudad, presidida por Cintia Viteri y la Autoridad de Tránsito Municipal, realizan actividades en Avenida 9 de Octubre, entre ellas, espacios para emprendedores y, asimismo, un simulador para lo que es verdaderamente conducir en estado de embriaguez. Pues, felizmente, todo era ficticio porque el carro terminó chocado. El objetivo de este simulador de realidad virtual es que el conductor pueda tomar más conciencia al momento de conducir, conocer un poco más acerca de normas de tránsito, límites de velocidad y lo más importante es evitar conducir bajo efectos de la cruz. Y ahora, ¿qué ocurre con las personas con disminuida movilidad? Nosotros venimos trabajando desde hace algunos años con la ATM para asesorarlos y darles ideas acerca de cómo implementar soluciones para la accesibilidad, porque las personas con discapacidad necesitamos también acceso a transporte público, somos peatones también, andamos por la calle, entonces nosotros les damos ideas, venimos trabajando juntos y ellos nos han permitido estar en este momento en un stand para dar a conocer nuestros servicios. ¿Hay cultura de la ciudadanía para respetar a las personas con discapacidad? Yo creo que tal vez del ecuatoriano, del ciudadano de a pie, sí, pero a veces el que está en un medio de transporte no irrespeta mucho a la persona que está en silla de ruedas. Por ejemplo, el transporte público, a veces, aunque tienen elevadores hidráulicos, últimamente los superes están como un poco reacios a acoger personas con discapacidad. Y hasta en el transporte privado, a veces cogemos un taxi y hay taxistas que no les gusta llevar personas con discapacidad y o ponen la tarifa muy alta o dicen lo siento mucho, no puedo llevarlo. Por su parte, las emprendedoras de la feria Mercadito Huayaco les esperan en la avenida 9 de octubre. Somos Yap TV.